Te quiero con canto, con los descargón, con los descargón, con mi canto, con mi canto, madre, y a ti mi vida y a ti mi poder. Con los descargón, con los descargón, que te querida. Con los descargón, con los descargón, te viene el alma. Con los descargón, con los descargón, con los descargón, te viene el alma. Con los descargón, con los descargón, con los descargón, que te viene el alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!